Buenas noches. Agradecemos la presencia de ustedes para compartir esta celebración. Es una situación muy particular porque nuestra cultura y en general nuestra actividad cotidiana tiende constantemente al desdoblamiento y la sensación es como que hoy queremos estar como haciendo una sola cosa y celebrando algo que puede ser un motivo jovial, fútil o totalmente pasajero, pero para nosotros representa algo más, que son 100 años de un personaje que ha sido muy importante para la historia del Free Jazz. O vaya a saber, nosotros no estamos capacitados para conocer todas las dimensiones en las que él ha logrado penetrar. De la persona que estamos hablando es de Sun Ra. ¿Perdón? Sí. Bueno, eso fue desdoblamiento. Sun Ra, o sea, el Sol Sol, en realidad se inició en la historia del jazz o la parte que queda como documentada del jazz como alguien apodado Sony, o sea, hijo. Yo supongo, o suponemos que el hijo se transformó en padre y buscó esa relación constante entre esa entidad superior, ¿no?, que tiene que ver con lo solar. Esa persona se llamó originalmente, o se hizo llamar Sony Blunt, y después en la orquesta de Fletcher Henderson se hizo llamar Le Sonir Ra. Bueno, más allá de estos datos, simplemente queremos volver a repetir que estamos muy agradecidos por compartir esta noche con ustedes. Hay varias cosas para seguir compartiendo, que son algunas relacionadas con la literatura, por ejemplo, la mesa que tienen frente a la puerta de Caja Negra, donde hay muy buenos materiales. Por ejemplo, un libro que cuando nosotros queríamos frecuentar este tipo de materiales eran difíciles de conseguir y hoy en día está muy a mano, que es Black Music. Y después otras perlitas de Burroughs, Kerouac, Simon Reynolds y alguna cosa más. Enfrente de la mesa y del stand de Caja Negra está el stand de Noceso, que es en realidad el organismo interplanetario que a nosotros nos representa, como argentinos, dentro de lo que es la música independiente. Por último, simplemente queremos mencionar que la invitación ha sido totalmente liberada, no hay una entrada y este objeto que nos va a guiar toda la noche va a ser el depositario de sus pequeñas contribuciones para el final del concierto. Ahora, lo último que tiene que ver con el desdoblamiento, que es nuestra condición de occidentales frente a algo que busca a través del onirismo la previa a la revolución, es que en esta esquina así tan porteña, bueno, como los periodistas tipo Carrizo dirían, bueno, a Borges se le hubiera ocurrido algo en relación a esta ocasión, con el amigo Perales invertimos la proposición esa tan conocida de Borges, que es, para esta noche por lo menos, no nos une el espanto, sino Sandra. Así que, muchas gracias, bienvenido. Gracias. 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 El señor Carlos Murat, encargado de los visuales. Y por último, esta persona que está tan oculta acá, que es casi como el culpable de toda esta idea, el señor Omar Grandoso. El señor Carlos Murat, encargado de los visuales. Bueno, buenas noches. Tienen el stand de Noceso a su izquierda, Caja Negra a su derecha. Y aquí, frente a nosotros todos, aquello que nos permitirá quizá mañana tomar un café con nosotros. Gracias. 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 Gracias.